Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Martín Galvez Robles, fui alumno de la Universidad Alcalá de Henares en el Máster de Gestión Cultural e Industrias Creativas. Hoy día vengo a compartirles un poco mi experiencia realizada desde las humanidades para emprendimientos, sobre todo para proyectos de las industrias culturales y creativas. Pues bien, comentarles que en sí los desafíos que ha habido en la industria cultural y creativa vienen desde el año también 2008, con la crisis que hubo en aquel año y en los siguientes pues repercutieron en todo este tipo de industria. Asimismo, los cambios en los factores del mercado, tecnología, algunas competencias importantes dentro de las personas o los creadores dedicados a este rubro, pues eran importantes incorporar este tipo de competencias empresariales. ¿Cómo considero que de repente se comenzaron a superar todas estas circunstancias? En realidad, en parte del máster, lo importante fue en tener en cuenta todo el proceso desde el inicio creativo hasta la comercialización de una industria cultural y creativa. Ampliar la idea de cómo generar una empresa, un recurso o en todo caso darle un valor a la cultura en realidad te abría muchas perspectivas. Y eso es importante porque puede ser desde un punto de vista empresarial y emprendimiento para cuando tú termines la universidad y puedas dedicarte realmente a lo que te gusta, pero hay que generar unas nuevas competencias, que no es difícil. Es un tema de tiempo, ganas y resiliencia. Bien, de hecho, en parte de todos los conocimientos que vamos a tener en la universidad van a manejarse brechas. Hay cambios, los cambios se dan inmediatos, desde los cambios tecnológicos, desde las transformaciones que se realizan en los actuales tipos de negocio o modelos de negocio que hay en la actualidad. Y de esto no está lejana el tema de las industrias culturales y creativas, así como muchos aspectos de las humanidades. ¿Qué habilidades nos pueden ayudar a manejar ello? En realidad, es importante tener en cuenta el networking, el trabajo en equipo, el trabajo que realizas a nivel de tu entorno, que es multidisciplinario. Hay que saber desenvolverse y manejar y ser muy criterioso. Ello sí es una buena habilidad para ir desarrollando y mejorándola hasta una competencia. Asimismo, yo puedo decir que cuando estuve en el máster, los proyectos simulados realmente me ayudaron muchísimo. Fueron parte de estar dentro de la misma idea del manejo o modelos de negocio que se realizaban a nivel de las industrias culturales y creativas. Por otro lado, las prácticas, de hecho, son muy importantes, tomarlas muy en cuenta, aprender cada detalle, simplemente observar y darte cuenta que cada punto que vas a ir observando, de repente aprendiendo y también de alguna manera proyectando, te van a dar unas facilidades para que cuando ya te desempeñes en el tema laboral, puedas con facilidad adecuarte. Bien, otro aspecto importante y consejos que les daría desde ya a aquellos que están pronto a terminar la universidad y quieran dedicarse a algunos aspectos específicamente empresariales o de emprendimiento. No se alejen de la situación del entorno. Es una recomendación. O sea, todo, todo, todo está relacionado. Hay que ver los aspectos que van hacia nuestras metas, como objetivos, me refiero profesionales, y qué es entorno, cómo afecta al mismo. Tenemos que focalizarnos. Focalízate en lo que está en tus metas profesionales, en lo que te gusta hacer, en lo que consideras que vas a desarrollarte mejor. Y no olvides el entorno otra vez. Otro aspecto es que siempre es importante manejar el tema de las redes de contactos, tener tu equipo multidisciplinar, poder trabajar así en equipo y poder llegar a consensos y objetivos para que de alguna forma también todos se sientan y manejen desarrollos importantes con respecto a las metas que cada uno tenga, desde las individuales como las colectivas. Entonces, un aspecto por último e importante para que lo tomen en cuenta, ser resilientes y determinantes. Las cosas suben, bajan, cambian, el entorno también. Entonces, es importante tener en cuenta que estamos listos y preparados para lograr nuestro objetivo. Así que, hacer determinantes al ponerle mucho ánimo y mucha fuerza a sus objetivos, que todo se puede lograr, pero hay que ser muy determinantes. Así que, espero de alguna manera haber compartido una buena experiencia y de hecho darle muchos ánimos a darle, en realidad, a lo que ustedes tanto desean y quieren. Así que, les mando un fuerte abrazo y agradeciendo por su atención en este momento. Bien, muchas gracias. Hasta luego.